La comunicadora Brenda Sánchez le envía un mensaje a las comunicadoras actual que realmente ya dice que le metan al bloque pero que no se tiren entre ellas porque sus recursos lo van a agotar y después no tendrán de qué hablar y realmente su reputación se irá al suelo. Vamos a escuchar a continuación, te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video, bendiciones. Muchos dimes y diretes con las nuevas comunicadoras. Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre he dicho que en todas, en toda la temporada han habido buenas, menos buenas, malas, muy malas y muy buenas. En esta generación hay muy buenas que le están metiendo al bloque, como ella dice, y están buenas. Lo único que yo, no es que critico, porque yo no sé quién va a criticar a cada quien que vive su vida, es que las mujeres tenemos que empoderarnos, meter en el bloque, hagan lo que ustedes quieran, pero no se maten entre ustedes mismas porque están matando su canasta de huevos. Entonces, se están diciendo tantas cosas que no tienen que decirla, que ahí está la diferencia porque el hombre es hombre y porque es mujer, mujer. Entonces, pienso que eso es lo que, o sea, háganlo que ustedes quieran, metan el bloque, pero entre ustedes no se sacan los trapitos al sol, porque al final, todas somos santas y diablas. Entonces, guardémonos un poquito, un poquito más y sigamos metiéndole al bloque, pero con respeto. Ay, Renda, muchísimas gracias por ese consejo, lo dice una veterana de los medios de comunicación. No, yo no doy consejo. No, mira. Yo no, yo no doy consejo. No, pero si hay.